Regionales TV presenta, para ti. Regionales TV Vén a mí, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré, pensando en ti Por favor, ven Música Me sienten vacíos, si no estás aquí Ven a mí Ven, que mis manos son de ti Acaricia mi aire, si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí Ven a mí No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Por favor, ven 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 Ve, que mis ojos son de ti Camino solo No miro al cielo No miro al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven Ven, que mis pasos son de ti Camino solo Camino solo Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Vamos Vamos Los managers Los managers Gracias por ver el video